Música Pamparo Mas es uno de los distritos de la provincia de Guaylas Carás donde su principal autoridad que es el alcalde Guillermo Palmadera Chachás viene trabajando arduamente junto a sus regidores y funcionarios de línea para impulsar la industria sin chimenea que es el turismo Música Música Esta vez fuimos invitados a una gran caminata para conocer el ambicioso proyecto del eco corredor turístico visitando cuatro maravillosas lagunas que ya están puestas a disposición de los turistas nacionales y extranjeros amantes a la naturaleza de montaña Música El punto de partida fue en el cacerío de Racratumanca que está a 25 minutos del distrito Música Eran las 5 de la mañana y el grupo de entusiastas visitantes y los hombres de prensa emprendimos esta inolvidable aventura Música Después de una caminata de aproximadamente dos horas llegamos a la primera laguna llamada Huanca Cocha donde los comuneros expertos ya realizaban la pesca de la trucha para el almuerzo de los visitantes Acá tenemos 8 8 de una sola persona que está pescando de dos personas de dos personas ¿Cuántos están en total aquí en la laguna pescando? La comunidad manda 3 personas 3 personas ¿Esto va a ser el almuerzo del día de hoy? Música Música Contó que gracias a la preocupación del señor alcalde Guillermo Palmadera Chachás ya es una realidad este corredor turístico que traerá a gran cantidad de turistas beneficiando a los cacerillos que se encuentran en su paso Este corredor turístico que llegó gracias al señor alcalde el doctor Guillermo Palmadera Chachás tuvo la visión de poder realizar el corredor turístico que se lleva a cabo a partir de lo que es el cacerillo de Arregla Tumanca pasando por las lagunas de Tehuancacocha la laguna de Canacocha Macho Hijo y Hembra y culminando en la laguna de Nero Acanán y terminando en el cacerillo de Chupacancha Después de recargar energías con un sabroso café de cebada y sus deliciosos panes hechos artesanalmente nos enrumbamos hacia las tres lagunas restantes Llanacocha Macho Llanacocha Hembra y Llanacocha Hijo a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar haciendo cada vez más difícil nuestro ascenso En el trayecto nos encontramos con una variedad de plantas nativas que son usadas para curar algunos males hasta la actualidad Amigos y compañeros estamos llegando ya cerca de Llanacocha acá encontramos una planta natural que se llama así por quechua huaypapesillún y por quechua nos decimos su pata de gallina no compañeros amigos mira esta una planta bonita encima sirve dice esta plantita para próstata así nos cuentaron con cola de gato así antes nos cuentaron nuestros abuelos bisabuelos con cola de gato un planta hermoso bonito mira qué hermoso planta y otra planta tenemos acá se llama machamacha esta planta casi se parece como en cara se llama arándanos como los arándanos y ahí está igualito y son plantas que tienen varias propiedades inclusive medicinales no es cierto si esto es bueno para bronconeumonía así nos cuentó antes nuestros abuelos bisabuelos cuantos este mal amigo ahora seguimos caminando a dónde nos vamos esta laguna ahora vamos a llegar en laguna llanacocha ahí hay más cositas para llanacocha macho llanacocha hembra hembra y hijo o sea tres lagunas vamos a llegar en lagunas hermoso este mal más de 4.500 metros sobre el nivel del mar así así es y el aire ya se hace un poquito difícil no si este mal vamos seguimos no más amigos es así después de un largo caminar al fin pudimos llegar a la laguna llanacocha macho quien se mostraba imponente ante los visitantes quienes pudimos disfrutar de su majestuosidad llegamos en esta laguna llanacocha tanto cansados bueno señores hemos venido de laguna huancacocha caminada hora y media laguna llanacocha estamos viendo acá nuestra laguna que hermoso laguna que linda laguna los señores amigos este laguna bien hermoso a unos 6 minutos a unos 6 minutos a unos 6 minutos se asomaba la laguna llanacocha hembra una tranquila y serena dama quien nos invitaba a sacarle algunas fotografías e imágenes mostrándose cada vez más hermosa en esta laguna encontramos asombrados un muro de piedras muro de contención de las aguas construidas por nuestros antepasados los incas este comporta de hembra es un comporta bien hermoso los incas que han hecho y sigue manteniendo así el comporta de los incas de laguna llanacocha llanacocha hembra una comporta que tiene miles de aguas este comporta tiene más de miles de años y que todavía no se me todavía sigamos caminando compañeros a unos 200 metros hacia abajo divisamos ya al fruto del amor de la familia llanacocha con sus aguas juguetonas y traviesas rodeado de una increíble belleza paisajística si es llanacocha hijo la última de las lagunas del ambicioso proyecto del corredor turístico en el distrito de Pámparo más más al día siguiente fuimos testigos de la entrega de la obra de la plazuelita del centro poblado de racaratumanca destacando la presencia de la gerente municipal licenciada rudo rodríguez y funcionarios con una nutrida ceremonia protocolar donde los danzantes grupos musicales y bandas alegraron a propios y extraños y ahí esa de se podió venir si es la de el poder nacional de sexto comunitar para que puedan convencer con la otra que se quiere empezar agradeciendo al distrito al caserío de racaratumanca que este proyecto sin ellos no hubiera llegado a ser el sacrificio diario la mano de obra diario quizá algunos inconvenientes pero gracias a ustedes se ha quedado plasmado este proyecto que incluso ha tenido un presupuesto recortado. La finalidad de este proyecto es simplemente, como ya dijo el presidente de la comunidad, impulsar el turismo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de generar mayores ingresos, tanto para el distrito como también a nivel regional o quizá a nivel nacional y así sucesivamente. Somos una gestión que vamos de poco a más. Buscamos el apoyo de cada cacería, el apoyo de ustedes que son los pobladores, ustedes que van a ser los beneficiarios de todo el pequeño esfuerzo que se hace. Cada Cacerío de Recletumanca es un día muy especial y trascendental, que un día más estamos recepcionando, inaugurando una obra. Gracias a la eficiente gestión del abogado, el señor Guillermo Palmadera Chachás, que como reitero, eficientemente ha tenido la voluntad de realizar esta obra que hoy presenciamos en este lugar. Te invitamos a visitar Pamparo Más y recorrer las cuatro importantes lagunas en este corredor turístico, gracias a sus autoridades que apuestan por el desarrollo de sus pueblos, fomentando el turismo, la industria sin chimenea. Pamparo Más y recorrer las cuatro importantes lagunas en este corredor turístico, la industria sin chimenea. Pamparo Más y recorrer las cuatro importantes lagunas en este corredor turístico, Pamparo Más y recorrer las cuatro importantes lagunas en este corredor turístico,